Las mamás trabajan este 10 de mayo, ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo? Aquí te lo contamos. Una de las fechas más esperadas para los mexicanos es el Día de las Madres, pues la figura materna es una de las más valiosas que se tiene en la cultura de este país. Y México se caracteriza por contar con varios días festivos que las empresas están obligadas a otorgar como libres de actividades laborales a sus trabajadores o bien pagarlo triple en caso de que necesiten que sus colaboradores trabajen en dichas fechas. Sin embargo, y lastimosamente, este no es el caso en el Día de las Madres, o al menos no es a lo que se refiere en la Ley Federal del Trabajo, pues no contempla el 10 de mayo como un día de azueto a diferencia del 1 de mayo, el 25 de diciembre o el 20 de noviembre. Lo anterior quiere decir que de manera oficial, todo trabajador, sin importar si es madre o no, tendrá que acudir a su trabajo y realizar las actividades que su empleo le demanda para ese día. Aún así, hay empresas que deciden por cuenta propia dar el 10 de mayo, como el Día Libre a las Mujeres que Sean Mamás, aunque eso ya es una decisión interna y no obligatoria. ¿Y tú qué piensas? ¿Deberían reformar las leyes para que el 10 de mayo también sea de azueto? Te leemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!